Comunicando Identidad Es una iniciativa de la docente y diseñadora de modas Laura Díaz Rivera Enfocado en una línea de accesorios elaborados con materiales naturales propios de la región de Norte de Santander Que busca el reconocimiento de las raíces de los antepasados de la misma Más específicamente la de la época de los aborígenes o tribus autóctonas Este proyecto tiene como base fundamental la identidad regional desde la óptica del diseño de modas Donde explorando materiales y logrando una armonía conceptual Se puede llevar a cabo todo el proceso que conlleva el desarrollo de una colección Que en este caso fue de accesorios Norte de Santander cuenta con una riqueza cultural histórica impresionante Pero su gente no logra identificar claramente los aspectos representativos de la misma que le permitan Dar o construir una imagen con la que se pueda dilucidar el reconocimiento de su identidad Además porque su ubicación geográfica como zona fronteriza La hace vulnerable al uso de costumbres y tradiciones foráneas que distorsionan las propias Así que investigando y consultando expertos historiadores y personajes de la región Se logró encontrar la evolución de una serie de elementos Que poco a poco han ido logrando ser parte de las costumbres y hábitos Que aún en la actualidad se tienen vigentes Pero por desconocimiento de residentes y extraños No se toman como propios e identitarios de la región Desde la época de los ancestros aborígenes Al pensar en esto fue entonces cuando surgió la pregunta que motivó el planteamiento de este proyecto Comunicando Identidad Pretende ser una de las opciones efectivas para hacerlo mediante el diseño y desarrollo De una colección de accesorios hechos con productos autóctonos de la región Como la arcilla, el balso, la caña brava, el totumo, semillas, entre otros Que se han usado desde tiempos inmemoriales por los aborígenes del departamento Recalcando que hacen parte de la cotidianidad de la actual sociedad Sin que sea consciente de ello Además se hace uso de técnicas que permiten el manejo de los mismos Sin químicos ni maquinarias que causen daño al medio ambiente Y por el contrario reconocen y resaltan la labor artesanal y el talento de los diseñadores de la zona Es importante mencionar que el diseño de modas es una herramienta de alta influencia en la sociedad Y que es usada para comunicar tendencias, mensajes publicitarios y hasta mensajes sociales Entonces, ¿por qué no usarla para comunicar identidad? Comunicando identidad servirá para dar a conocer la región Despertando conciencia ecológica y reconociendo el talento local Como este es el producto de un proyecto de investigación Se hizo uso de una metodología cualitativa Que se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos Para realizar el trabajo investigativo también se tuvo presente como marco de referencia El trabajo que entidades y personajes representativos de la región han realizado Tales como el SENA, Momentos Juan Becerra, Revista del Folclor Norte Santandereano Silvano Pavón, Reconstructor de la Historia de Norte de Santander Quienes han estudiado y orientado investigaciones para dar con esos elementos representativos Que sean marcados y reconocidos como identitarios Proceso arduo y dispendioso por la gran riqueza cultural que ha llegado a través de los tiempos Es habitual que los indígenas sean minoría dentro de los departamentos nacionales actuales Y en Norte de Santander se encuentran concentrados en la zona de Tibú y La Gabarra Estas se encuentran organizadas en una asociación denominada Asoc Barí Siendo la representante legal de las 23 comunidades del pueblo Motilón Barí La organización está bajo el mandato de las autoridades tradicionales El Consejo Autónomo de Caciques Barí Y los respectivos cabildos y asociaciones de las cinco municipalidades En los cuales se encuentran nuestras comunidades Siendo base fundamental de la investigación Se tomaron como inspiración del proyecto los siguientes pueblos Chitareros Llamados así por llevar una chitara o totuma amarrada en la cintura Y ubicados en el Valle de Toledo La Bateca Chinácota Iscalá Motiscua Y Pamplona Motilón Barí Ubicados en el Catatumbo Sardinata y San Faustino Denominados así por la mezcla que hubo de los Barí Tribu de la frontera con Venezuela en la parte de Barinas Y la zona del Catatumbo Uwa Nombre que significa persona indígena Y están ubicados en la cordillera oriental en jurisdicción de los departamentos de Boyacá Norte de Santander Arauca Casanare Y Sierra Nevada del Cocuy Según el recuento hecho por el historiador Silvano Pavón Villamizar El Valle de Cucutá fue el primero a nivel nacional en tener cultivos de café Por lo que este se puede contar entre los productos naturales trabajados artesanalmente Por las comunidades indígenas de la región También se pueden mencionar entre ellos al oro que era usado por los aborígenes para Elaborar sus prendas y algunas herramientas de uso cotidiano Entre los materiales típicos del norte de Santander se encuentra y es de gran importancia El Totumo por su fácil conservación y producción podía ser usado para elaborar sus utensilios Ya que aún en el campo actualmente se pueden ver utensilios del hogar elaborados en este fruto De igual manera este está presente en artículos decorativos con grabados en arabescos y figuras precolombinas o motivos abstractos Además se pueden encontrar el fique, la guadua y la lana virgen en muchas de las herramientas de estas comunidades Así como en sus elementos decorativos y que son de fácil manejo, bajo costo y no son necesarios los químicos para su manipulación en la actualidad Reunidos los participantes del proyecto, estudiantes del semillero de investigación de la universidad y la docente líder del mismo Se analiza toda esta información y se toman datos, documentos e imágenes acerca de la primera técnica identificada en la región Como lo son los grabados en las piedras arte rupestre Estos motivos pueden ser utilizados o reflejados en algunas de las piezas a crear En el desarrollo del proyecto se realizó una jornada creativa Donde se presentan los collage o imágenes de inspiración seleccionados Siguiendo el orden de las ideas en cuanto a la razón de ser del proyecto, comunicando identidad Donde la base principal es la utilización de materiales propios de la región Especialmente los utilizados por las etnias y grupos representativos autóctonos Teniendo en cuenta que un collage se considera una unidad cognitiva de imágenes Logradas a partir de la extracción de los puntos más relevantes o significativos sobre un tema a tratar Para dar una realidad imaginaria donde se pueden agrupar colores, texturas, formas o por categoría según el fin o la intención del diseñador Dado esto, los collage se clasifican en tres grupos de fuente de inspiración Fauna, flora y arquitectura Imágenes de las cuales se hace toda una extracción conceptual significativa para que sean reflejo en los diseños elaborados De igual forma allí mismo nace la paleta de colores, que se utilizará como base en la secuencia de los diseños, conceptos y texturas Dividido en subgrupos, el equipo creativo fue rotando los collage De forma que cada uno pasara por todas las mesas de trabajo Y basándose en ellos, cada grupo hacía un diseño que tuviera en cuenta los materiales autóctonos de la región Sin perder la visión de que la idea general es comunicar la identidad norte-santandereana Observando detenidamente texturas, cortes o puntos focales que visualizará cada individuo Como resultado de este proceso, se obtuvieron aproximadamente 90 diseños Entre ellos se seleccionaron 30 como producto del proyecto, que son los siguientes Es importante resaltar que estos accesorios fueron diseñados pensando en los materiales propios de la región Las tradiciones de los aborígenes del norte de Santander Y se adaptan a las necesidades femeninas de moda, sofisticación y estilo Los materiales son totumo, arcilla, bejucos, valso, caña brava y semillas Después de todo este proceso creativo de diseño y selección Se continuó con la siguiente etapa que fue la de elaboración o confección de los accesorios Acorde a lo planteado en el cronograma Es importante resaltar la ayuda y colaboración de personas que dedican su vida al trabajo artesanal Tales como Luz Marina Nieto, de la Asociación de Mujeres Cabezas de Hogar del Barrio La Concordia Marta Saenz, administradora de empresas y artesana perteneciente a la Asociación de Artesanos del Norte de Santander Alirio Quintero, artesano de Villa del Rosario Quien elabora toda clase de artículos y accesorios en materiales como fibra de marihuana, coco, totumo, fique, cacho, hueso y semillas propias de la región En esta etapa y de manera simultánea al proceso creativo de elaboración del producto de este proyecto Se adelanta la creación de la imagen corporativa del mismo Es de gran importancia resaltar en este punto que todo diseñador desarrolla habilidades creativas Tanto en su crecimiento en el mundo de la moda Como en el proceso de encontrar su identidad o esa imagen corporativa con la que se dará a conocer en este mundo No ajeno a esto, dicho diseñador debe saber cuál es el concepto de empresa Y cuál es la esencia o factor diferencial que va a tener dentro del mercado Dado este cuestionamiento y teniendo en cuenta la clase de producto que se va a ofrecer en esta oportunidad Se procede a la captación de ideas que reflejen o transmitan naturalmente el objetivo del proyecto Comunicando identidad Para tomar la decisión de cuál sería el logo del proyecto Se hizo una encuesta a 15 personas Entre las que se encuentran miembros de la comunidad educativa y público en general Según el resultado de la misma, este es el logotipo de la línea de accesorios Resultado del proyecto Este incluye Símbolo Huella digital con el croquis del departamento en el centro La identidad de cualquier ser humano se identifica mediante su huella digital Por eso se tomó la decisión de usar este símbolo junto con el croquis de Norte de Santander Para que sea fácil para el público entender, tan pronto lo vea, que se trata de la representación de la identidad de esta región Nombre Comunicando identidad Que jugará el rol de lema al mismo tiempo Colores corporativos Los colores de la región, rojo y negro, para despertar aún más sentido de pertenencia Tipografía o caligrafía Los tipos de fuentes seleccionados para el logotipo son Macher en color rojo y R-Darling en color negro Se decide hacer la combinación de estilos de fuentes y colores Para lograr una armonía y tener en cuenta los colores representativos de Norte de Santander Todo esto es parte de la imagen corporativa del proyecto Que estará en las etiquetas, empaques y publicidad de la línea de accesorios Cabe aclarar que el diseño y creación de las etiquetas y empaques Estará de acuerdo al concepto general del proyecto Por lo que serán artesanales, económicos, ecológicos Y preferiblemente elaborados con materiales autóctonos de la región Aunque estos no sean parte fundamental del mismo Ya que la prioridad de este no es la comercialización de los productos en esta primera etapa Sino la comunicación de la identidad norte-santandereana Para tal fin, se recurrirá a los medios masivos de comunicación Con el desarrollo de este proyecto Se demuestra que es de vital importancia la memoria histórica de los pueblos Ya que aún en la actualidad y sin que la gente lo sepa de forma consciente Se usan muchas de las costumbres de los aborígenes de la región Su legado vive entre las generaciones sin que se reconozca su valor y aporte a la formación de la cultura Existen muchas formas de educar y comunicar la identidad de los pueblos Una de ellas es mediante el diseño de modas Como en este caso, que usó de forma específica una línea de accesorios Puesto que la gente los usa, muestra, luce e impone de forma cotidiana Sin darse cuenta al hacerlo se manejan diferentes lenguajes Que van dejando mensajes y se van multiplicando La idea del proyecto de comunicar identidad Se puede hacer viral en la sociedad Si los accesorios responden a las necesidades del público Cosa que fue tenida muy en cuenta en la creación de los mismos Este tipo de proyecto puede convertirse en una fuente de empleo Y generar la creación de micro y medianas empresas Ya que tienen como resultado final productos agradables Llamativos y fáciles de comercializar El resultado del proyecto rescata la forma ecológica de trabajar de los aborígenes Al usar materiales y técnicas que no dañan el medio ambiente Lo que se convierte en un valor más agregado al mismo